El Discipulado Bíblico 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 Mis Hermanos Nosotros tenemos que reconocer que muchos nunca han crecido en la amplitud y en la profundidad de la palabra del Señor Ahora, habíamos compartido tres puntos mayores de Romanos capítulo 6 y ahí donde estamos ahorita en Romanos capítulo 6 en versículos 11 y 12 Le dije, número uno, el creyente se considera o se tiene a sí mismo como crucificado con Cristo y habíamos hablado bastante sobre Cristo El segundo punto El creyente se considera o se tiene a sí mismo muerto al pecado mis hermanos, pero vivo a Cristo El tercer punto donde nos encontramos ahorita mis hermanos y donde tuvimos la última vez también es que el creyente nos permite que el pecado reine en su cuerpo Note el lenguaje que se utiliza en estos dos versículos Romanos capítulo 6, versículos 11 y 12 Vamos a leer Así también vosotros consideraos, subrayar consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias Ahora llegamos, mis hermanos, a la tercera razón Para que los cristianos, para que los cristianos tienen, ¿cómo se dice? dificultad, ¿no? Para creer que son libres de la compulsión del pecado Es que la realidad del nuevo nacimiento en Cristo no es algo, no es experimental No es algo que tú puedes presenciar No es algo que tú puedes sentir esos cinco sentidos en sus facultades, mis hermanos Pero no puede ser objeto de la salvación, no puede ser objeto de observación No se puede ver y ni siquiera una verificación física Muy poca gente tiene una experiencia palpal, por decirlo así Hay aquellos que sí caen en el suelo, caen en el piso y están llorando Y se recuerdan ese momento Pero muy poca nosotros tenemos algo físico, palpal, tocable Que marca una experiencia en nuestra vida Porque la salvación o ser redimido es algo divino y espiritual Note bien La redención La redención es una transacción divina y espiritual Que puede o no verse acompañada por experiencias físicas o emocionales Y ese singularmente es el problema o el desafío más grande que tenemos El creyente no puede No puede percibir, no puede experimentar de alguna manera Humanamente hablando Verificable el momento de su muerte y su resurrección con Cristo No sentiste nada Esta es una obra, mis hermanos En las profundidades del corazón Muchas veces no lo puedes percibir La cuarta razón Y tal vez La más común La más común, mis hermanos Por la que los cristianos tienen dificultad Para creer que han sido libertados de la tiranía, del pecado Mientras aún están en la tierra Y es que su batalla Su batalla continúa constante con el pecado Parece contradicir esa verdad casi de manera constante Mira Aquí está el asunto Te recuerda que lo dije la última vez Esta es la cruz Por decirlo así Y desde que usted nació Del vientre de su madre Hasta el día que tú llegas a la cruz de Jesucristo De ese periodo de tiempo De ese periodo de tiempo larguísimo Usted ha tenido una relación íntima Estrecha Íntima con el pecado Por su naturaleza pecaminosa Y el pecado que reina en el cuerpo mortal Es algo físico Y no se olvide que ¿Cuáles son los componentes del cuerpo físico? Del cuerpo mortal Bueno, sabemos que son las emociones Son los sentimientos ¿No? ¿No? Y en la voluntad ¿No? 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 Sabemos que la mente Todo eso es parte del paquete De este cuerpo mortal Y hemos tenido tantos años De una relación íntima Y estrecha con el pecado Si estamos ya acostumbrados De sentir algo Y el problema es que la redención Mis hermanos Quiero que usted comprenda Es una transacción divina y espiritual Que puede o no verse Acompañado por experiencias físicas o emocionales Y para la mayor parte de nosotros no es Y si ellos tienen una Si nosotros o ellos O que acaban de nacer de nuevo Tienen una disposición santa Nueva Una nueva disposición santa Y el control del pecado Ha sido en verdad quebrantado Y si es, si es, si es Y si es Se pregunta a ellos mismos ¿Y por qué tienen todavía tentaciones tan fuertes? ¿Y por qué sucumben, mis hermanos Con tanta frecuencia? ¿Por qué? Porque le acabo de explicar Mis hermanos Ya hemos desarrollado Instintos automáticos Reacciones automáticos Mis hermanos A la tentación Pero ya vos has sido liberado Bien Regrese conmigo Romano capítulo 6 Versículo 11 y 12 Romano capítulo 6 Versículo 11 y 12 Mira lo que dice Así también vosotros Subraya la palabra Consideraos Muertos para el pecado Pero vivos para Dios En Cristo Jesús Por tanto No reine el pecado En vuestro cuerpo mortal Para que no obedezcáis Sus lujurias Mira Pablo Mira Antes de hablar de eso Mira No sé si tú nunca has visto Como ellos entrenan Un elefante No te estoy nombrando No te estoy llamando Elefante Por favor Pero no sé si tú nunca lo has visto Y es algo que lo ha notado Con muchos viajes Que he estado en África Mis hermanos Pero también en el circo Hace la misma cosa Toman 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 El elefante recién nacido Porque ellos lo van a entrenar Y lo que ellos ponen Al rol de su pata Mis hermanos Y del tobillo Le ponen Una cadena Grande Fuerte Y apretada Y está Estacada En la tierra Y luego lo que ellos hacen Le pegan al elefante Y él no se puede escapar Y lo que están haciendo Están entrenando al elefante A sentir La cadena En su pierna En su pata En su Alrol de su tobillo Y él sabe Que ya no se puede escapar Y siempre siente La cadena Y él crece Y crece Y crece Y madura Y madura Hasta que ahí Llega a ser Un elefante Un elefante Maduro Completo ¿No? Y él cree Ahora lo sueltan Le quitan la cadena Pero él está convencido Que está todavía Con una cadena ¿Saben por qué? Porque toman Un Una astilla Larga De bambú ¿No? O una rama Larga O un palo largo ¿No? Y sabe lo que ellos Siempre le tocan Elefante En el tobillo Y el elefante Para Porque está convencido Super convencido Que él no puede Moverse Porque en su memoria En su mente Donde él ha sido Indoctrinado Que él es un esclavo A la cadena Igual como nosotros Que hemos sido Indoctrinados Y creemos Y creemos que Todavía somos Esclavos Al pecado Y viene un rantocito Un rantocito viene Pasa por el elefante Y el elefante Y la cosa bien extraña Sabiendo que Él no se puede escapar Porque Él cree que todavía Está encanedado Está todavía Amarrado Con esa cadena Está atado Con esa cadena Ve el rantocito Se asusta Y le da un infarto Así muchos Andan En este mundo No sabiendo Que han sido Liberados Mira Vamos a revisar El versículo 12 Romano capítulo 6 Porque la respuesta De Pablo es esta Él dice Vosotros Vamos a revisar La escritura Vosotros considerados Muertos al pecado Dice Pero vivos para Dios En Cristo Jesús Señor Nuestro Mira Él no estaba hablando De un juego Psicológico Por favor Él no estaba hablando De un juego psicológico Con el cual Se mantuvieron Se mantuvieron Afirmando Alguna y otra vez Y alguna y otra vez Y alguna y otra vez Hasta que se convencieron En contra del sentido Común O de la realidad Misma Que es cierto Y no están ahí Y no están Y no están enseñando Que uno se queda ahí Yo soy libre Yo soy libre Yo soy libre Yo soy libre Hasta que tú Tú mismo Vengas a convencer No, no, no Nosotros sabemos Sabemos que estamos Muertos al pecado Y vivos para Dios En Cristo Jesús ¿Por qué? Porque la palabra De Dios aquí La cual estamos leyendo Lo declara así Lo declara Que esto es así En otras palabras Se trata de verdades De fe Y deben ser afirmadas Por fe Vamos a ver Si podemos explicar Un poquito más La cosa Me recuerdo Años atrás El doctor David C. Neenam Es un americano Doctor David C. Neenam Él escribió un libro Este Derechos de nacer ¿No? Derechos de nacimiento Este Cristiano Conoce quién eres En inglés Dice Birthright Christian Do you know who you are ¿No? Y ese libro fue escrito En el año 1979 Pero escuche lo que Él dijo Por favor Escuche esta lucha Como Él se acerca A ella Y Él dijo ¿Qué podrá ser más Frustrante? ¿Qué más? ¿Qué podría ser más Frustrante? Que ser un cristiano Cuya opinión básica Acerca de sí mismo Consiste en que Es un pecador Centrado En sí mismo Un pecador Centrado En sí mismo Y que no obstante Su propósito En la vida Es producir Una santidad Centrada En Dios Espera un momento Desde el tiempo Que tú naces Hasta que tú Llegas a la cruz Tú has tenido Una relación Tan íntima Tan estrecha Con el pecado Usted ha sido Básicamente Un pecador Centrado En sí Mismo Su experiencia Ha sido Larguísima Y es natural Para ti Común y corriente En tu vida Ahora que tú Llegas a ser Un creyente Tú todavía Andas con esa Mentalidad Aquí Y tú La encuentras Como algo Imposible De producir Una santidad Centrada En Dios En Dios Porque tú Tú has creído En esa Gran Mentira Que no Ha sido Liberado Del reino Del pecado Hasta que un Hasta que un creyente Permíteme Permíteme también Compartir Sobre Donald Gray Barnhouse Es el gran Comentarista De la Biblia Y gran Pastor Que tomó Mira Usted 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 Sabe Que Donald Gray Barnes Tomó Trece Años Trece Años Enseñando La palabra De Dios Solamente En el libro De Romanos En la radio En la emisora En los Estados Unidos Por trece Años Frase Por frase Versículo Por versículo Mis hermanos Concepto Por concepto Trece años Y cuando Él llega A comprender Lo que dijo En Romano Capítulo Seis Versículo Once Y doce Escuche Lo que Él dice Años Atrás Mira lo que Dijo Para darle Una Una Ilustración Un Ejemplo De que Tú has sido Cubierto Cubrido Con la Justicia De Cristo Pero tú No lo Comprende Mira lo que Él dice Años atrás En medio De una Revolución En Latinoamérica Un Ciudadano Estudad Americano Fue Capturado Y Sentenciado A muerte Pero Un oficial De los Estados Unidos Corrió Deprisa Frente Al Escuadrón De Fusilamiento Y Envolvió Por completo A la Víctima Con una Bandera De Los Estados Unidos Y Le Dijo Si Ustedes Fusilan A este Hombre Grito En Voz Alta Van A Hacer Fuego Contra La Bandera De Los Estados Unidos Y Van A Traer Sobre Sus Cabezas La Ira De Una Nación Entera El El Revolucionario Encargado La La Justicia De Cristo Envuelve Por Completo A Cada Creyente Protegiéndolo De Los Ataques Multíferos Del Pecado Nosotros Creemos Que Estamos En El Propósito De Dios Nosotros Creemos Que Estamos En El Plan De Dios Nosotros Creemos Que Estamos En La Presencia De Dios Nosotros Creemos Que Estamos En El Poder Eterno De Dios Porque Su Palabra Nos Asegura Que Lo Estamos Pablo Aseguró A los Creyentes En Efesios Que Dios Nos Escogió Ante La Fundación Del Mundo Mira Por Fue Abre su Biblia En Efesios Capítulo 1 Efesios Capítulo 1 Mira lo que dice En Versículo 4 Ahora Lo voy a leer En Tres Versiones De la Biblia La Biblia De América La Reina Valera Y La Versión Amplificada Efesios Capítulo 1 Versículo 4 Por 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 Ojear Voltear Abrir Su Biblia A Efesios Capítulo 1 Versículo 4 Según Nos Escogió En El Antes De La Fundación Del Mundo Para Que Fuéramos Santos Y Sin Mancha Delante De En Amor Antes Que Vos Había Nacido Te Ya Te Había Escogido En Reina Valera Él Dice Según Nos Escogió Antes De La Fundación Del Mundo Dice Para Que Fuéramos Santos Y Sin Mancha Delante De Él Ahora Escuche La Versión Amplificada Aun Cuando En Su Amor Nos Escogió En Realidad Nos Escogió Para Sí Mismo Como Suyo En Cristo Antes De La Fundación Del Mundo Para Que Seamos Santos Consagrados Apartados Para Él Y Sin Culpan A Su Vista Incluso Por Encima Del Reproche Ante Él En Amor Pablo Tuvo Que Decirle La Mima Cosa A La Iglesia De Los Filipenses En Filipos Abre Su Biblia En Filipenses Capítulo 1 Versículo 6 Por favor Filipenses Capítulo 1 Versículo 6 Por favor Y Mira lo que Él dice En Dos Versiones La Biblia Américas Y La Versión Amplificada Él Dice En Filipenses 1 6 Estando convencido ¿De qué? Estando Convencido Precisamente De Esto Que El Que Comenzó En Vosotros La Buena Obra La Perfeccionará Hasta El Día De Cristo Jesús Wow Papito Que Tú Esperas En La Versión Amplificada Él Dice Yo Estoy Convencido Y Seguro De Esto Mismo De Que Aquel Que Comenzó Una Buena Obra En Vosotros Continuará Hasta El Día De Jesucristo Hasta El momento De Su Regreso Desarrollando Esa Buena Obra Y Perfeccionando Y Llevándola A Su Plena Finalización En Vosotros Quedese Ahí Filipenses Por favor Vamos Ojear Un Capítulo Capítulo Dos Versículos Doce Y Trece Filipenses Capítulo Dos Versículos Doce Y Trece Escuchen Lo Que Dice Así Que Amados Míos Tal Como Siempre Habéis Obedecido En Dos Versiones Otra Vez Dice Así Que Amados Míos Tal Como Siempre Habéis Obedecido No Solo En Mi Presencia Sino Para Ahora Mucho Más En Mi Aus En En Mi En Vuestra Salvación Con Temor Y Temblor Porque Dios Es Quien Obra En Vosotros Tanto El Querer Como El Hacer Para Su Beneflácido En La Versión Amplificada Mira lo Que Dice Por Lo Tanto Si Mis Seres Queridos Como Siempre Hab Obedecido Mis Sugerencias Así Que Ahora No Solo Con El Entusiasmo Estarías En Mi Presencia Sino Mucho Más Porque Estoy Ausente Dice Trabaja Cultiva Lleva a cabo La meta Y plenamente Completa Tu Tu Propia Salvación Con Reverencia Y Asombro Y Temblor Desconfianza Con Seria Precupación Ternura De Consciencia Vigilancia Contra Tentación Tímidamente Esconciéndose De Cualquier Cosa Que Puede Descreditar A Dios En Versículo 13 No Con Vuestra Propia Fuerza No Porque Es Dios Dios Quien Está Trabajando Con Tanto Tiempo En Vosotros Elegizando Y Creando En Vosotros El Poder Y El Deseo Tanto Para La Voluntad Como Para El Trabajar En Su Buen Placer Y Satisfacción Y Deleite Mira Mira Mis Hermanos Hay Muchos Resultados Importantes Mis Hermanos Y Prácticos Por El Hecho De Considerarnos A Nosotros Mismos Muertos Al Pecados Pero Vivos Para Dios En Cristo Jesús Demándate Cuatro Razones En Primer Lugar ¿Por qué Podemos Tener Confianza? Podemos Tener Confianza Mis Hermanos Y Seguridad En Medio De La Tentación Sabiendo Que Con La Sabiendo Con La Tiranía Quebrantada Del Pecado Podemos Resistirla Con Con Éxito En El Poder De Dios En Primera Corintios Capítulo 10 Por favor En Primera Corintios Capítulo 10 Mira lo que Él dice En Versículo 13 Él dice No os Sobrevenido No os Ha Sobrevenido Ninguna Tentación Que no sea Común A los Hombres Y Fiel Es Dios Que no Permitará Que vosotros Seas Tentado Más Allá De lo que Podéis Soportar Sino Que con La Tentación Proverá También La Vía De Escape A fin De que Podáis Resistirla En Segundo Lugar Abre Subirle Juan Capítulo 10 Versículo 27 29 Juan Capítulo 10 Versículo 27 Hasta 29 En Segundo Lugar Tenemos Seguridad Porque Tenemos Seguridad Y Confianza De que No Podemos Quedar Fuera Del Alcance De La Gracia De Dios Por Pecar Así Como Hemos Salvados Por El Poder De Dios Solamente Somos Guardados Por Su Poder Y Nada Más Mira Lo Que Dice Por Favor Aquí En Versículo 27 Mis Ovejas Oyen Mi Voz Y Yo Las Conozco Y Me Sigue Y Yo Les Doy Vida Eterna Jamás Perecerán Y Nadie Las Arrebatará De Mi Mano Mi Padre Que Me Las Dió Es Mayor Que Todos Y Nadie Las Puede Arrebatar Del Amado El Padre Mira Esos Mismos Versículos En La Versión Amplificada Mira Lo Que Dice Las Ovejas Que Son Mías Oyen Y Escuchan Mi Voz Y Los Conozco Y Me Siguen A Mí Y Les Doy Vida Eterna Y Nunca La Perderán Ni Perecerán A Los Largos De Los Siglos A Toda La Eternidad Nunca Serán Destruidos Y Nadie Es Capaz De Arrebatarlos De Mi Mismo De Mi Mano Mi Padre Que Me Los Ha Dado Es Más Grande Y Poderoso Que Todo Más Y Nadie Es Capaz De Arrebatarlos De La Mano Del Padre En Tercer Lugar Cuando En Verdad Cuando En Verdad Nos Consideramos Muertos Al Pecado Y Vivos Para Cristo Tenemos Confianza A Enfrentar La Muerte Por Esa Razón No Tenemos Temor De Morir Jesús Está Hablando Abre Su Vives En Juan Capítulo 11 Y En Juan Capítulo 11 Ve Lo Que Dice En Versículo 25 26 Juan Capítulo 11 Versículo 25 26 En Dos Versiones La Vida América Y Amplificada Dice Yo Soy La Resurrección Y La Vida El Que Cree En Mí Aunque Muera Viverá Aunque Muera Viverá Y Todo Aquel Que Cree En Mí No Murirá Crees Esto En La Versión Amplificada Él Dice Lo Siguiente Jesús Le Dijo Yo Soy Yo Solo La Resurrección Y La Vida Quien Cree En Él El Que Se Agire Confía Y Depende En Esto Yo Aunque Él Puede Morir Sin Embargo Él Vivará Y Quien Siga Viviendo Y Cree En Teniendo Fe Y Se Aferra Y Confía En Mí Nunca Murirá En Absoluto ¿Te Lo Crees? Vete El Libro De Hebreos Por favor Y En Hebreos Capítulo En Hebreos Capítulo Dos Versículo 14 Si ven Lo que Él Dice Dos Versiones Otra Vez Dice Así Que Hebreos Capítulo Dos Versículo 14 Así Que Por Cuanto Los Hijos Participan De La Carne Y Sangre Igualmente Participó También De Lo Mismo Hablando Del Señor Para Anular Mediante La Muerte El Poder De Aquel Que Tenía Poder De La Muerte Es decir El Diablo En La Versión Amplificada Es El Mismo Versículo En Hebreos Capítulo Dos Versículo 14 Dice Puesto Que Por Lo Tanto Estos Sus Hijos Comparten En Carne Y Sangre En La Naturaleza Física De Los Seres Humanos Él Él Mismo Participó De La Misma Naturaleza Para Que Al Pasar Por La Muerte Pueda Llevar A Nada Y No Tiene Ningún Afecto Aquel Que Tenía El Poder De La Muerte Es decir El Diablo Y El Cuarto Lugar En Cuarto Lugar Sabemos Que Sin Importar Lo Que Suceda Con Nosotros En Esta Vida Sin Importar Cuán Destrozosa Puede Llegar A Ser Dios Lo Usará No Solamente Para Su Gloria Sino Para Nuestra Bendición Todo Conocemos El Versículo Dos Versiones En Romanos Capítulo 8 Versículo 28 Romanos Capítulo 8 Versículo 28 Vean lo que Él Dice Y Sabemos Y Sabemos Que Para Los Que Aman A Dios Todas Las Cosas Cooperan Para Bien Esto Es Para Los Que Son Llamados Conforme A Su Propósito En La Versión Amplificada Dice Estamos Seguros Y Sabemos Que Dios Siendo Un Compañero En Su Trabajo Todas Las Cosas Funcionan Juntas Y Están Encajando En Un Plan Para Bien Y Para Aquellos Que Aman A Dios Y Son Llamados De Acuerdo Con Su Deseño Y Su Propósito Todas Estas Cosas Y Mucha Más Son Ciertas Porque Nosotros Estamos Muertos Al Pecado Pero Vivos Para Dios En El Señor Jesús Nuestro Un Amén Trabajo